nos vemos él se creía que se iba a meter para adentro a campear yo estoy campeando aquí gente muy buenas bienvenidos al canal estamos jugando pop g nosotros lo jugamos con mando por lo menos yo en pc a petición de un suscriptor me pidió que subiera más contenido de este así que lo vamos a estar trayendo al canal esporádicamente cuando tengamos buena match buenos juegos verdad y obviamente va a ser comentados vamos a tirarnos aquí a ver si encontramos un blue chip un keycard m4 x8 rapidito vamos a ponerle otra por si acaso los casquitos estamos bien estamos bien estamos bien pues estamos bien una mira aquí está alguien está bien aquí está bien este edificio el pillo el pillo mi humito eso es cerca eso es cerca vamos a chequear debe estar en la salida de la salida escondida de por ahí mira la guagua ahí yo como que vi a alguien corriendo atrás vamos a ver con el vamos a ver con el está ahí con el que está muerto que no se mueve supongo que no me tenga que estar escuchando que está muerto el otro a lo mejor está dentro de la bóveda vamos lejos del centro me estará esperando a que me monte en el carro vamos lejos del centro 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 No apareció él Ese no fue el que me disparó Pero tiene un ca... Muy sin... No lo hay Este es el bot Esta es la piedra Se lo maté Se me dio en medio la verja Se lo maté que no quiero que me des un cantazo Un tiro De esos locos que tú das Estoy llamando a todo el mundo aquí Vamos a ver la orillita Ya me dieron un toque en el vest Ah mira no, parece que en el hombro Escuché algo por ahí No, vámonos Vámonos más por ahí Yo creo que allá arriba Sí, vamos a apoyar Aquí va Un pelotino ¿Ahora alguien aquí? Para que caiga alguien más rápido Mira, cayó un bobo aquí Yo creía que eso era un drop Mira, se quito Me vio Cuidado, que bobo soy Mira, no me vio Cuidado, es que soy huevón Me ha hecho fuego para acá Dame esto primero Vamos a las balas Estamos bien Por si acaso Se va a estrellar aquí ¿No? Mira ahí Otro más Este sitio es dulce Se va a la vez A la vez Viene un tiro por la espalda Otro más Es un montón de cifro Oye, aquí voy a acción Vamos para allá La chica hay que ir a jonder para acá Y entrar para acá No lo voy a dejar Uy, se paró Sí señor Y... Vámonos Mira, mato al otro ¿Lo mató? Sí, lo mató Se estrelló allí Otro más No, aquí Uy, nos vemos Y tú Cuidado, no escucho porque apago el carro Si no me puedo ir para adelante Cuidado Denle un like A esos hechos que estaba corriendo ahí Usted se creía que se iba a meter para adentro A campear Yo estoy campeando aquí Aquí viene alguien Se paró por ahí Míralo, míralo, míralo Claro, esto no tiene ni idea que yo estaba aquí En el carro ahí Aquí es la clave del somnido, papi Debe estar detrás de la piedra Vamos a ver Míralo ahí Vámonos ¿A quién me está disparando? Ah, debe ser Mira, ahí hay un drop Yo creo que eso es lo que estaba cogiendo el tipo aquel ¿Te giras, papi? ¿Te agié, ya? Mira, la cajetea hay otro más Eso era lo que estaba cogiendo el tipo No Vámonos Déjame el casquito por ahí Vamos a marcarlo Como lo buscamos yo mismo El sábado ha siguió hasta el otro pueblo Gente, den like Inscríbanse al canal Esto no es de PUBG, pero S4 por aquí abajo Y otro más Y otro más por aquí Este control tengo que cambiar El control me está defraudando ya Está tirando más para un lado que para otro Y se queda pegado Que vaya Imagínate Tú te imagino Abrir esta puerta por si acaso Viene un mamón por aquí a subir Tener los reds ahí ¿Tendrá? ¿Tendrá casco aquella porquería? No sé, ya la tienen que haber No, una G3 allá arriba Vamos a buscar el casco Es que venga alguien Me pegue un tiro El tipo se está curando con la G3 Vamos a buscar la granada De todo ¿Dónde fue eso? Es ajiba de la montaña Vamos a ver Uy, míralo allí Esto es sí Uy, fallate Toma en la chola Tienes level 3 Tapallé Y muerto Este es el del carro Este que está jodiendo No puede ser Claro, es que estoy tirando avión mal Ya, es que el control Ya no, no, brega Ya, esto puede ir open aquí, va Bueno, aquel está matando Allá abajo duro Vamos a campeárselo A ver Si el círculo cierra Tienes que salir de ahí Lo voy a ver Vamos a esperar Aquí, ojado Esto tiene que estar rotando No, ahí, está rotando Uy, lo tenéis en la mira Mira Mira, lo que hago Lo cierro antes de que suba a este Y si me acorrala los dos Me faltará Uy, los hechos de la moneda Mmm, hackeadito Ah, qué bien Calma, vale la pena irle a buscarlo Voy a irle a buscarlo porque tengo granada Betocha, vamos a ver ¿Cómo es? Parate ahí, muchachos Le da un tiro, un tiro Ah, papi el tipo está Hackeadito, hackeadito Ah, me olvide del tibó este Se arriba ahí Vámonos No se da cuenta Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Le da una granada Qué mala Ah, está bien Blue Aquí Aquí estoy a merced de él Otra Blue Voy a tirar esto aquí por si acaso Para que no vea Por poquito No se atreve Ok Ah, pero la zona Ah, lo potié bien brutal Brother A ver la repetición Ya lo fallé El primer tiro El control me está Está jugando mal Está jugando mal Ya lo hay Era porque cogerlo Corriendo Con esa granada Haberla puesto bien mejor Pum No le di ni un tiro Y él me pegó Todos los tiros en la chola Bueno, hasta aquí este video No olviden suscribirse Dándole like Compartiendo el video Para que esta experiencia Le siga llegando a más gente Que está a punto de entrada Pop G Sin nada más Nos veremos en el próximo video Aquí En Fast Pit Gaming Mi nombre es Pedro El grado Como siempre Buen fin de semana Se les quiere Gracias Gracias por estar ahí Chequeamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!